Oye caballo, caballo, caballo viejo Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que el corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una por otra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta Y no le obedece a freno ni lo paran falsas tiendas Cuando el amor llega así de esa manera Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene embarbascado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Vamos sonando bueno Sabrosito Ahí Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Caballito Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Caballo queso, caballo, caballoso, caballoso Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Ay, el caballo quiere parrandear y a su potrica la quiere enamorar Quererse no tiene horario Dime Ni fecha en el calendario, caballo Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario, mamá Sigue pa'lante, pa'lante Caballo, 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 caballo viejo Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario, caballo Que no quiere perder la flor que le da Ahí Olé, 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 olá Oye, caballo Aquí Son ¡Gracias!